Es uno de los fijos en el esquema de Sergio Marcarián. Santiago Acaciete le pone paños fríos a la euforia que vive el aficionado peruano. Con mucha tranquilidad, sabemos que en estos momentos la gente está con una ilusión grande y nosotros intentaremos ser lo mejor, estamos trabajando para ello y esperemos que las cosas y tengamos un poquito de suerte. El Santi tiene claro cómo se debe afrontar el partido contra Paraguay. Este es un partido para estar con los pies muy al suelo y ser muy inteligentes. Creo que para mí eso va a ser muy importante para afrontar este partido. Con todo el poderío, Acaciete anuncia que en el Estadio Nacional Perú mostrará lo mejor que tiene. Tener todo el plantel es importante. Es verdad que el profe y todos hemos querido eso, estar todos juntos. y estamos y trataremos de ayudarnos mutuamente porque va a ser muy importante en este partido. Alberto Rodríguez se recuperó y sería su acompañante en la defensa peruana.